¡Cándalala! ¡Fue! 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 Todas las babies que se reportan a la pista Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura ¿Qué es? Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo cómo hay que ir Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, dímelo, dímelo Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con el que Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el site, otra como tu mami novel Ay, pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sign. Otra como tu mami, no hay, pégate, dale, boom, bye, que tú tienes el sign. Otra como tu mami, no hay, pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sign. Otra como tu mami, no hay, pégate, dale, boom, bye, yeah, yeah. Retumbando las bocinas de seguro, tírate, daddy, tírate y el disco duro. Ulvi Rome, que pa' esta liga no se somen. Dura, 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 blaze. Tene palo, tene palo. Ready, steady, go, go. Raca, taca, 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 pum, pum, ella frota, racatum, la palmelosa, pum, pum, esto es una fiesta, un racatum, esto revienta. Ja, 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 ja. Suena, 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 suena mi bajo, suena, 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 cuando yo paso. Suena, 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 es mi correcta. No baila las rochas, también las chetas. Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se pone loca, suena mi bajo Baila la rucha Pum, chip, pum, chip, chichipum Suena el agudo, de mi corneta Yo escucho un saxo, bailan las chicas Tenebalo Taca, 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 pum, pum Mi vida frota, pum, racatum, la palmelota Pum, pum, esto es una fiesta, pum, racatum, esto revienta Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, de mi corneta Lo bailan las ruchas, también las chicas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se pone loca, suena mi bajo Baila la rucha Pum, chip, pum, chip, chichipum Suena el agudo, de mi corneta Yo escucho un saxo, bailan las chicas Tenebalo 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 Tenafeco Esta noche, bailaremos, todo el ritmo de la pompa Quiero ver tu cinturita y meteando bien las pompas Todo el mundo, está bailando, se ha creado una moda Si lo mueves este ritmo, yo voy a besarte ahora Manos, manos, arriba Manos, manos, arriba Manos, manos, arriba Manos, manos, arriba Y manos, manos, arriba Manos, manos, arriba Manos, manos, arriba Manos, manos, arriba Quiero ver, son hombres, los hombres son las pompas Una mano hasta arriba y la otra y una pompa Las mujeres aplaudiendo, son las manos en el cielo Y los hombres se preparan, tienen que bailar así Mueve la pompa Mueve la pompa Mueve la pompa Mueve la pompa Para abajo, abajo, hombre Para arriba, arriba, hombre Para abajo, abajo, hombre Para arriba, arriba, hombre Para atrás, tras y tras 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 Y ahora tienen las mujeres moviéndome con las pompas Una mano hacia arriba y la otra y una pompa Son hombres aplaudiendo con las manos en el cielo Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos Y ahora todas las chicas se preparan para bailar Una, dos, tres Mueve la pompa Para abajo, abajo, mujeres, para arriba, arriba, mujeres Para atrás, atrás y atrás, para atrás, atrás y atrás Móvelas, pom, pom, pa, mujeres, pom, pom, pa Mujeres, pom, pom, pa, hombres, pom, pa Mujeres, pom, pom, pa, hombres, pom, pa Para hombres y mujeres, parejitos bailaremos Una mano hacia arriba y la otra en una pom, 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 pa Pom, 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 pa Pom, 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 pa Móvelas, pom, pom, pa Móvelas, pom, pom, pa Móvelas, pom, pom, pa Móvelas, pom, pom, pa Para abajo, abajo, todos para arriba, arriba, todos para abajo, abajo, todos para arriba, arriba, todos para atrás, atrás y atrás Mueve la pom pom pack Mueve la pom pom pack Para abajo, abajo, todos Para arriba, arriba todos Para abajo, abajo, todos Para arriba, arriba todo ¡Nuevie! Pompa, pompa ¡Nuevie! Pompas, compas, bebé Pompas, compas, hombre Pompas, compas ¡Mueve la punta! Pompas, compas Pompas, compas Pompas, compas Pompas, compas Pompas, compas ¡Suscríbete al canal! 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 Un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba. A todas las mujeres lo bailan bomba, a todos los hombres lo bailan bomba. A todas las radios lo ponen bomba, las discotecas lo ponen bomba. A todas las gente lo bailan bomba, pero todo se acaba. Acaba... Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 degollarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela, llama 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela, mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party, muestra esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares, oh dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady, intelligent, yes, she just callin' Harry Every way me got me, never left for a tolly You say tella me stomp me at the ram dance man Ram it in a dance, alina, in a nation You never know, say tella me stomp me at the boom shop I take my never laid down flat in a one cardboard box You say tella me yanky, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know say tella me stomp me, I go blame I like you boom boom girl Emprimate, soy una runguera, muy cortando el aire Y si me dan vueltas, ya no hay quien me pare Soy una rompera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Todos caminamos Soy una rompera y vengo a alegrarte, para que tus penas se vayan a amarte Soy una rompera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Soy una rompera, 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 vamos a bailar Soy una rompera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Todos caminamos Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Todos caminamos Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas U, 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 u Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¡Toma la sangre, vida! ¡Están locas! ¡Móvela, toto! ¡Móvela, toto! ¡Móvela, toto! ¡Móvela, toto! ¡Móvela, toto! ¡Yes! Yo sé que te gustan, yo sé que te encantan Dale mami, mueves, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres anda ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto, mueve el toto! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto, mueve el toto! Pon ese movimiento calienta todo Si lo bajas bien lento calienta todo Con ese movimiento calienta todo Si lo bajas bien lento calienta todo Move el tato, move el tato Move el tato, move el tato, move el tato Con vos quiero estar con vos, bailar con vos, sudar con vos, fumar con vos, tomar con vos, loco con vos y quemar los estos dos Tengo todo lo que quieren la guacha, fuman, toman y se arrebatan, tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde están los altres vidas? Que están locas y muevenle toto, muevenle toto, muevenle toto, 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 muevenle toto, muevenle toto, toto, toto Y todas las guachas moviendo el toto, y todas las guachas en la patina ¡Oyelo! ¡Juanquín y Taco! ¡Y esto me gusta! Si le gusta el durazno, se me aguanta la peluta Pa' que siga participando Need the records A que se estudios ¿Quién es? ¿Quién es? Evo DJ Ya, ya, ya tú sabes cómo va ¿Quién es? 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 Se estudias ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la. Tepera, cuchara, cucharón, plato fondo, plato llano, Cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy exprés Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy exprés Chum, chum Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una hoy exprés Chum, chum Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy exprés Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy exprés Chum, chum Soy una taza, una taza, una cuchara, una cuchara y un cucharón Soy un plato hondo, un plato llano, un plato llano, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una hoy exprés Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una hoy exprés Chucha ¡Morrigo! ¡Sin parar! Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un solcito para el frente Y un pasito para atrás Lutaremos todos juntos Ves felices mes John De�� Y la ri la ri la ri eh Y la ri la ri eh Y la ri la ri e Este es el show de Xuxa y nos saluda con amor Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un saltito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no está de más Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa y nos saluda con amor Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa y nos saluda con amor Y ahora solamente los bajitos Es la hora, es la hora Es la hora, es la hora Palma Y danzando sin parar Un saltito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no está de más Hilari, lari, 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 é Oh, oh, oh Hilari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa y nos saluda con amor Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Hilari, lari, é DJ LDA